hola hola mi gente ahora les tenemos más jocotes, acá al 10 dólares les estuve mostrando poquitos ahora ya tenemos más, parece que estos jocotes en otros puestos le llaman ciruelas por aquí estamos en el río mostrando esta agüita tan rica que está, no es mucha pero alcanza para darles un chapuzón también por aquí tenemos un palito de mango, el que los hace sombrita, también tenemos aquí los manguitos bueno mi gente lo pedimos con una canción de los tigres del norte apenas te fuiste ayer en el rock Mi amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo De mi amor la soledad La madrugada me sorprende a mi revelo Fuerte en mi almohada El perfume de tu pelo A Dios le pido licencia Que pueda volverse a él Yo no sé por tu corazón Que apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende a mí de verlo La madrugada me sorprende a mi revelo Yo no sé por tu corazón Y apenas te fuiste ayer Yo no sé por tu corazón Y apenas te fuiste ayer La madrugada me sorprende a mi revelo Ahí quedó Aperto